El reporte del tiempo es presentado por Shibao Mid Products. Recuerda, Shibao Mid Products sabe a nosotros. Hola, ¿qué tal? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de inestabilidad, probabilidad de tormentas eléctricas acompañadas de granizo en horas de la tarde, así que mucha precaución si ustedes van a hacer cualquier tipo de actividad afuera. Temperaturas muy inusuales para esta época de primavera en el rango de los 80 para ustedes en el área de New Jersey, así que precaución si van a hacer cualquier tipo de actividad afuera. Recuerden que el nivel de polens y alergias estará alto para ustedes que sufren de alergias. Por ahora, 64 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 45 y un 73% de probabilidad de tormentas. 82 para ustedes en el área Jardín, como les decía, con mínimas de 45 y un 82% de probabilidad de precipitación y un poco más fuerte para esta zona. 76 para Nueva York, con mínimas de 48. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 66%, vientos trayendo toda esta inestabilidad desde el sur, dirección sur-oeste de 11 millas por hora, un poco más fuertes en áreas costeras. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 25 con una humedad relativa de 50%, vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el norte-oeste de 11 millas por hora, con un 67% de probabilidad de lluvias que salen de nuestra área de madrugada. Recuerden que seguimos con luna llena y su puesta a las 6 y 28 am. Disfruten y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América.